¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tendremos un partidazo ya que se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra de Chivas. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Chivas vencerá al Cruz Azul. Les diré cómo ver el partido entre Cruz Azul y Chivas totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traeremos en directo este gran partido. Y también por qué no, comenta cuál es tu pronóstico para este partido. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 14 en su edición del día sábado y el día de hoy amigos tendremos un partidazo cuando el equipo del Cruz Azul recibe en cancha del Estadio Azteca al equipo de Chivas, en lo que promete ser el partido de la jornada. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul, los cementeros, actualmente los cementeros llegan bastante bien a este partido, llegan de forma perfecta. Actualmente se encuentran en la primera posición de la tabla general, son líderes y como recordaremos la jornada pasada vienen de vencer 1 a 0 al Juárez. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Chivas, las Chivas no llegan nada bien a este torneo, ya que la jornada pasada les tocó recibir en cancha del Estadio Akron al equipo de Santos y nada más no pudieron sacar el triunfo. Amigos, en la tabla general encontramos al Cruz Azul como líder con 33 puntos, mientras que las Chivas se encuentran en la posición número 15 con 13 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Cruz Azul y Chivas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN, en este caso será el canal 5 y recuerden dará inicio a las 7 pm hora del tiempo del centro de México, o bien si no cuentan con estos canales no se preocupen, pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, te ha gustado no olvides dejar tu buen like y nos vemos por un próximo video.